¡Hola chicos! Hoy vamos a aprender la numeración romana de una manera muy fácil y rápida. Vamos a ver qué letras utilizamos y lo que representan. La letra I representa el número 1. La letra V representa el número 5. La letra X representa el número 10. La letra L representa el número 50. La letra C representa el número 100. La letra D representa el número 500. La letra M representa el número 1000. Con estas siete letras podemos representar cualquier número. Ahora tenemos tres reglas importantes que debemos recordar. Uno. Solo pueden repetirse hasta tres veces las siguientes letras. La letra I, la letra X, la letra C y la letra M. Dos. Las letras a la izquierda se restan. Y estas letras son la letra I, la letra X y la letra C. Tres. Las letras a la derecha se suman. La letra I, la letra X y la letra C. Recordemos, si aparecen estas letras a la izquierda se restan. Y si aparecen a la derecha se suman. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Primero, representamos el número 400. No podemos usar la letra C cuatro veces, ya que solo se puede repetir hasta tres veces. En su lugar usamos la letra D. Y restamos C. C, D, igual a 500 menos 100, igual a 400. Ahora, representaremos 50, con la letra L. Finalmente, representaremos 5, con la letra V. Juntamos todo y tenemos... 455 en numeración romana es... Ejemplo número 2. 3,225. Primero, representamos 3,000. Usamos la letra M tres veces. Luego, representamos 200, usando la letra C dos veces. Ahora, representamos 20, con la letra X dos veces. Finalmente, representamos 5, con la letra V. Juntamos todo y tenemos... 3,225 en numeración romana es... Y eso es todo, chicos. Con estas reglas y ejemplos, ahora pueden representar cualquier número en numeración romana. ¡Buen trabajo! Déjanos en los comentarios si tú ya sabías cómo utilizar los números romanos. Y no olvides darle like y compartir. ¡Gracias!